Imagínate que te dan Te dicen que el tercer término de una progresión es 8 Y el quinto término es 4 ¿Cómo sacas de ahí el primer término y la diferencia? Yo sí Vamos a ver Aplicando la fórmula El tercer término sería el primer término Más n-1 Como n es 3 sería 3-1 por la diferencia ¿Sí o no? Y aplicando la fórmula al término quinto El término quinto es El primer término más n que es 5 Menos 1 por la diferencia Como sé que A3 vale 8 8 sería A1 más 2t Y como sé que A5 vale 4 4 sería A1 más 4d ¿Qué me queda? Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ¿Cómo lo resuelvo? Por reducción ¿Sabes resolver problemas por sistemas por reducción? Resto que esta progresión aritmética es el término n es a1, que es 12 más n-1 por d como la diferencia es 2 menos 2, pongo aquí un menos y aquí un 2 si la quiero poner bonita, la opero y me queda que el término n es 14 menos 2n y de aquí puedo sacar el elemento que quieras por ejemplo, el elemento 4 sería 14 menos 2 por 4 y así hasta el infinito y esto es lo más difícil que te pueden poner